8 de octubre hoy celebramos a las santas tais y pelagia la antigüedad cristiana se alimentó con el encanto de dos historias que de algún modo llevan al corazón cristiano la añoranza de la inocencia perdida y la animan a la vuelta es el consuelo de encontrar en la tierra los rastros de quienes habiendo sido presa del desarreglo de la mala vida que por algún tiempo juzgaron como buena el desorden y la lejanía de dios pues mira resulta que han sido gente que se salva si son una gran luz en la oscuridad que alientan la esperanza de lo que somos más de los pecadores estas actitudes están personificadas en pelagia y tais pelagia se le presenta como una de las insignes pecadores del mundo allá por la segunda mitad del siglo quinto en antioquía era este el escenario de sus danzas sensuales y alternas se le llamaba margarita que es la traducción de gema quizá porque en ocasiones lo que único cubría las carnes de la extrema hermosura que llevaba eran collares de perlas tuvo en el marco de la providencia la suerte de toparse en el año 453 con nono anacoreta de tabenas sacado de allí para ser lobispo de edesa y trasladado a aerópolis de siria que por el momento participaba en un concilio provincial convocado por máximo bastó oírlo para que dios le moviera el corazón a pelagia y termina el relato de su historia diciendo que murió penitente en jerusalén en el monte de los olivos en el año 468 disimulando con una máscara su condición de mujer habiéndose hecho llamar pelagia y tais fue anterior a pelagia en el tiempo en los oficios se educó como cristiana pero la vida le llamó a sus encantos el acoso de los finos el hambre de placer y el atractivo de las riquezas estropearon tanto la atracción de la gracia que pareció no conocerla vivió entre el lujo y la prostitución de alejandría refiere la narración que paunusio en el desierto de tebaida la recordaba de años atrás y sentía dolor más que quien tiene una astilla clavada en el cuerpo por la perdición y escándalo de la cristiana sus penitencias dieron resultado provocó un encuentro con ella y fue el instrumento de dios para el cambio de tais ahora esta deshecha en lágrimas imploraba el perdón del maestro y le rogó su oración impenetrante donde él recurrió a la misericordia de dios y pide que se le imponga penitencia en donde ella murió penitente reconciliada en el año 348 y se le honra en las menologías griegas tal día como hoy es patrona de alejandría y se le representa arropada con ricas y coloreadas sedas con un espejo símbolo de la coquetería y una gargantilla de perlas que representan sus riquezas mal adquiridas hoy pidamos a estas dos santas tais y pelagia por todas las mujeres que se dedican a la prostitución para que pronto sean convertidas por nuestro señor jesucristo muchas de ellas por necesidad trabajan en este oficio no grato a los ojos de dios pero sigamos pidiendo por la conversión del mundo y sobre todo ser caritativos y misericordiosos con los alejados los no creyentes y los ausentes de dios santa tais y pelagia ruega por ellas